Sí, ¿qué tal, Javier? Amigos, Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, muy activa, continúa la atmósfera sobre el país respecto al ciclón Hillary. Este se desplaza a unos seiscientos veinticinco kilómetros al norte de San Diego, sobre el estado de Nevada, pero ya como depresión tropical o post-tropical cyclone. Todavía provoca lluvias abundantes en el suroeste de los Estados Unidos. Es muy pronto para un parte de daños en Baja California, pero Hillary batió récord de lluvia en San Lucas Norte, con trescientos veinticinco milímetros y doscientos diecinueve en Santa Rosalía. Tan solo estas lluvias en veinticuatro horas. Ya habrá más datos adelante. Por otro lado, despierte el Atlántico, donde se observa un tren de ciclones. Un disturbio en las Islas Cabo Verde, frente a África. Luego viene la tormenta tropical Emily, en el centro del Atlántico. Otra tormenta tropical de nombre Gert, próximo a entrar al Arco de las Antillas Menores. Y otra más en el Caribe, la tormenta tropical Franklin. Y por último, un disturbio tropical, próximo a ser ciclón en el Golfo de México, que estará dejando muchas lluvias en la región noreste del país. Qué buena falta les hace. Del lado del Pacífico, la onda tropical número veintitrés y la onda tropical número veinticuatro, asociada a un disturbio tropical, estarán generando lluvias y chubascos en la península de Yucatán, estados del sureste, vertiente del Golfo, y estados del centro. También habrá tormentas dispersas en la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Nayarit hasta Sonora y Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas, buena lluvia ocurrió este fin de semana, ya lo comentabas, Javier, asociadas más bien a la onda tropical número veintitrés y el propio temporal de lluvias. En sábado y domingo, Las Palmas acumuló ciento tres, Ixtapa noventa y tres punto cuatro, Bomberos cuarenta y tres punto dos, Joyas ciento siete punto dos, Versalles sesenta y dos punto cuatro, y Boca de Tomatlan tan solo nueve milímetros. Hoy habrá un día veraniego, es decir, mezcla de nubes y sol, sobre todo en mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y dos y treinta y tres. La mínima fue de veintitrés grados en la periferia, veinticuatro grados y medio en centros urbanos. Adelante, Javier.